Se han tirado La del medio, yo estoy un poquito más para arriba Esta gente tiene pinta de correr No hace que esto Yo lo he visto de tirarse Claymore colocada Para arriba compramos Los Riders o Argon ¿Comprar qué? O1 a V o Argon ¡Oh! A la espalda La victoria depende de ti Termina la acción No lo veo Se ha bajado como para abajo Está por ahí Por la palmera La zona segura se ha trasladado Lo veo para abajo, ¿lo veo para abajo? No, no, se ha comido mi Betty Ah, vale Hostia, lo que iba para abajo era la rueda ¿La rueda? Se ha comido La Claymore que le he puesto en el coche El colega ha ido de vez de tirón Ha ido para él Ha dicho, este coche es mío Lo que no se daba cuenta es que tenía dos clengos Lo que no se daba cuenta es que tenía dos clengos Ya yo... ¿A mi dinero? Se ha decomido Lo que iba para abajo era la rueda No, no, no Se ha comido la caja Yo lo que había andando para abajo era una rueda Pues sí No, no No, no No No